Este es un podcast de RPP. Discusiones, sin filtro ni edición. ¡Aló, hermanos! Con Augusto y Joaquín Rey. ¡Aló! ¡Aló, Augusto! Joaquín, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, bien. Oye, este, se calienta la campaña, ¿no? Se calienta el timo electoral, parece. Sí, pero todavía falta mucho pan por rebanar, ¿no? Estamos... Todavía falta mucho. Mira, me estaba acordando, en el año 2010, en este momento, para la elección del 2010, meses antes, Castañeda estaba liderando las encuestas con casi 24%. Al final quedó quinto y con una pequeña bancada en el Congreso. Toledo igual, ¿no? Toledo estaba con todo arriba y al final acabó con un triste porcentaje. Falta mucho. En el 2000, ya que estamos hablando de los datos, en el 2016, en octubre del año 2015, es decir, meses antes de la primera vuelta, Verónica Mendoza y Alfredo Barnechea aparecían en la sección otros de las encuestas. Al final, en abril, Verónica Mendoza casi pasa segunda vuelta y tuvo la segunda bancada más grande del Congreso. Y Alfredo Barnechea terminó con un 8% y con una bancada en el Congreso. Claro, lo que pasa es que lo que es un hecho y no se dice lo suficiente es que hay la mitad de electores totalmente indecisos y el ganador en realidad es ninguno. Es la opción ninguno en la lista, ¿no? Claro, lo que sí es cierto es que esta semana es crítica porque, de acuerdo con la ley electoral, los que quieran ir en las planchas presidenciales tienen que estar inscritos antes del 30. Ah, claro. Entonces están escribiendo, ¿no? Bueno, ha habido la inscripción muy comentada de Roque que quizás después podamos comentar. Sí, hablemos de eso, pero yo quería comentarte antes sobre el Tribunal Constitucional. No sé si has visto la sentencia vinculada a la deuda tributaria de casi 156 empresas por más de 9 mil millones de soles. Es un montón de dinero. A ver, yo sé que tú has seguido el caso. ¿Puedes explicarme exactamente qué implicancias tiene la sentencia? Lo que ha decidido el Tribunal Constitucional es que esa deuda tributaria no ha prescrito, que es lo que ese grupo de empresas, representados inicialmente por el Colegio de Abogados de Trujillo, una cosa bastante rara, por cierto, que argumentó inicialmente, ¿no? O sea, lo que ellos decían es que la deuda no se cobró a tiempo y, por lo tanto, ya desapareció. Sunat ya no tiene derecho para cobrarme esa deuda. El Tribunal Constitucional ha señalado que no. Que la Sunat sí tiene derecho a cobrar la deuda. Bueno, había una interpretación de por medio al final de los siete magistrados del tribunal, cuatro han votado en contra de la prescripción y, por lo tanto, ahora Sunat puede cobrar la deuda. No quiere decir que la vaya a cobrar mañana. Tendría que hacer un proceso judicial para cobrarla, pero puede hacerlo. Exacto. Eso es lo que ha decidido el Tribunal Constitucional. Como te digo, con cuatro votos en contra de la prescripción, dos de Blume y Ferrero votaron a favor de la prescripción y uno, Sardón, se abstuvo. Y estamos hablando, ojo, de nueve mil millones de soles. Es un montón de dinero. El MEF calcula, escuché a la ministra, decir que la cifra equivale a unos ocho años de depósitos del programa juntos. Y es casi el doble de lo que ha entregado en bonos durante la pandemia. Así que, bajo cualquier criterio, este es un monto significativo para el presupuesto. Y esto es importante, esta sentencia, porque justo estamos en días en los que el Congreso tiene que definir las reglas para elegir el próximo TC. Y es increíble la importancia, que a veces no se dice lo suficiente, que tiene el TC, ¿no? Como esta sentencia y como muchas otras. Se va a venir la demanda competencial por el tema de la incapacidad moral. Antes tuvimos el cierre del Congreso. O sea, realmente el TC es muy importante. Los temas que resuelve el TC tienen impactos muy concretos en nuestra vida. Eso hace que el TC sea una de las instituciones públicas más importantes del Estado peruano. Y de hecho, la piedra angular del sistema de justicia. El TC no es que debate asuntos abstractos, sino que resuelve materias que impactan directamente y concretamente en nuestras vidas. Todo el tiempo. No solamente pone límites al poder, sino que es el intérprete máximo de la Constitución. Corrige a las autoridades cuando actúan al margen de la ley, como al Congreso de la República recientemente. Con el cobro, con la cancelación del cobro de peajes, por ejemplo. Claro. Y su cosa es que afectan a la gente en la cotidianeidad, ¿no? Asegura el equilibrio de poderes, la demanda competencial, por ejemplo, entre el Congreso y el Ejecutivo, la B, el TC. Y además resuelve conflictos entre dos o más derechos, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional dictaminó que, resolvió que la entrega de la píldora del día siguiente de manera gratuita era constitucional y un deber del Estado. Y luego este año también discutió sobre las corridas de toros y determinó que era inconstitucional prohibirlas. Son cosas muy tangibles, ¿no? No abstractas, como a veces se cree. No siempre, o sea, todo depende de cómo está constituido el Tribunal Constitucional, el Pleno del Tribunal y quiénes son sus miembros. Porque ellos representan una forma de interpretar el derecho, una forma de entender las dinámicas de poder y una forma además también de ponderar los conflictos entre derechos. Pero eso es interesante porque precisamente la discusión en torno a la elección del nuevo TC tiene que ver con esto que se ha llamado el concurso de mérito, ¿no? El Congreso está buscando hacer un concurso para que uno pueda evaluar qué tan preparado está alguien para llegar al TC, ¿no? Y la pregunta que surge es, ¿realmente el TC debiera ser elegido como un concurso? Porque en casi todo el mundo no hay concursos. Tú tienes los votos y te designan. De hecho, en Estados Unidos hay toda una discusión para reemplazar a uno de los miembros de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, que murió el viernes. Y es una batalla política. Todo se reduce a votos. Porque finalmente los miembros de, en el caso de Estados Unidos de la Corte Suprema, en el caso de Perú, del Tribunal Constitucional, son un reflejo de la manera como la sociedad ve el derecho y de los principios y la moral que impera en ese momento en la sociedad. Y por eso es que el tribunal termina resolviendo de una manera u otra dependiendo qué derecho privilegia, qué moral privilegia, qué aproximación privilegia. Pero al final es un tema de posición casi que política, ¿no? O sea, hay miembros del TC... Es que finalmente como que el límite se difumina, ¿no? Entre lo que es derecho y lo que es política. Porque hay miembros del TC que tienen una visión más conservadora del mundo, hay miembros del TC más progresistas y finalmente sus votos son siempre en esa línea. O sea, uno ya sabe más o menos cómo va a votar Sardón y cómo va a votar Ledesma. Y yo entiendo que los dos son muy buenos constitucionalistas, ¿no? Y es la misma constitución para los dos, pero representan visiones distintas del mundo. O sea, ya es una cosa que trasciende la doctrina, digamos. Y entonces, por eso mismo, por eso mismo es tan importante lo que está sucediendo en este momento en el Congreso de la República. El Pleno del Tribunal Constitucional tiene siete magistrados. A seis de los siete ya se les venció su plazo. A todos menos a Ferrero, ¿no? Así es. Ernesto Blume, Manuel Miranda, Carlos Ramos, José Luis Ardón, Ledesma, Eloy Espinosa. Todos fueron elegidos en mayo del año 2014. Juramentaron en junio del 2014. Y su mandato son cinco años. Se venció en junio del año pasado. Ya venció. Y por lo tanto ahora tienen que elegir a los nuevos seis magistrados de los siete que van a ingresar. Eso quiere decir, Joaquín, que el Congreso tiene en sus manos la posibilidad de elegir básicamente a todo el Pleno del Tribunal Constitucional. Tremendo poder. Ahora, pero si bien lo que se está determinando esta semana del Congreso son las reglas para el reglamento de ese concurso, lo que se mantiene es que igual tienes una valla de 87 votos para confirmar a cada uno. Entonces, lo que yo digo es qué tanto sentido tiene, digamos, este concurso si al final del día, nuevamente, todo se termina con votos. Y si tienes los votos, pasas. Y si no los tienes, no los pasas. Entonces, no sé si la expectativa de meritocracia... Hay una intencionalidad de poner ciertas reglas y ciertos criterios, ¿no? Como darle un... O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, a los miembros de la Corte Suprema, lo que tú comentabas, es una designación presidencial que luego va al Senado. Claro, una propuesta presidencial. Hay una propuesta que va al Senado para que el Senado vote por esta propuesta, que normalmente el presidente tiene mayoría en el Senado y, por lo tanto, normalmente puede contar con los votos. Pero hay estas audiencias públicas en donde la nación, por así decirlo, tiene la posibilidad de escuchar las preguntas que se le das al candidato y las respuestas que éste da. Pero más que... Es como una forma de exposición pública para ver si realmente estás preparado. Pero las audiencias en Estados Unidos, que son muy interesantes, más que ser unas evaluaciones de conocimiento, es conocer cómo piensa el... Ponerlo al límite. O evidenciar las contradicciones. O sea, y ver su filosofía de vida, ¿no? O sea, en Estados Unidos, que es tan importante en los temas, por ejemplo, de la desfamilización del aborto, de la familia, es entender cómo piensa, ¿no? Y finalmente, como que entender quién está entrando a la Corte y qué visión representa, ¿no? Claro, no es un examen de a ver qué dice el artículo tanto de la Constitución, ¿no? Bueno, se espera que alguien que esté propuesto para ser miembro del Tribunal Constitucional es una persona connotada en el derecho constitucional. Se entiende. Se entiende. Se debería dar por hecho, ¿no? Entonces, claro, al final una prueba escrita termina siendo una ridiculez, pues, porque se espera que esto haya sido un juez, que es una persona vinculada al derecho. Yo creo que esta manera de elegir, o sea, con votos, funciona bien en la medida en que el Congreso represente legítimamente a las facciones o a los grupos de la sociedad, ¿no? Eso estaría bien. Lo que pasa es que, claro, cuando el Congreso termina siendo un lugar que representa no a la sociedad, sino a grupos de interés y a mercenarios de la política, entonces ya no va a elegir bien. No, es terrible. Y de hecho, en este momento lo que sucede en el Congreso es que muchos congresistas ven al Tribunal Constitucional como su banda de enemigos porque el TC ha declarado una serie de normas inconstitucionales. Entonces, al final el Congreso siente que, y escuché a Medino, presidente del Congreso, decir que necesitamos un TC que responda a las necesidades del pueblo. ¿Qué es eso que se declaró? O sea, ¿qué nos ha querido decir eso? Que hay que dejar que el Congreso haga lo que quiera y que el TC esté subordinado al Congreso. Cuando el TC está sobre el Congreso, en tanto es un máximo intérprete de la Constitución. Así es. Y le pone el pare, como lo ha hecho con la ley Mulder, como lo ha hecho con el cobro de peajes. Y está bien. Y está bien porque le da un marco constitucional a las decisiones de los poderes. Y sobre todo cuando hay conflictos entre ellos. Entonces, eso ahí me lleva a pensar de que existe un riesgo muy grande en este momento en el Congreso de que se elijan a los magistrados en paquete, cooptando básicamente el tribunal constitucional desde una elección que puede ser bastante irresponsable. ¿Qué cosa me alivia, Joaquín? Que yo dudo y me sorprendería que este Congreso elija siquiera a un magistrado de tribunal. Porque no van a llegar a los 37 votos. Porque no van a llegar. Claro, es lo más probable, ¿no? Con lo atomizado que está. Y me da la impresión, además, que no es una prioridad de este Congreso. A pesar de lo importante que es, ¿no? A pesar de que es su decisión más importante. Sí, sin duda. Porque a diferencia de todas las leyes que ellos aprueban, que pueden ser luego derogadas, observadas, modificadas, la designación que ellos hagan de los magistrados en la Constitución no lo saca nadie. Así es, sí, sí. Bueno, hay que seguirlo de cerca. Oye, pero volviendo al tema que te planteaba inicialmente de los perfiles para el 2021, algo que ha generado mucho interés en las redes desde que se anunció es la inscripción de Roque Benavides al partido aprista. ¿Cuál es su lectura? Coincidentemente con el día en que se debatía en el Tribunal Constitucional la absolución de esta deuda por prescripción cuando su empresa era la que más deuda tenía, casi 2.000 millones de soles. No es poca cosa, ¿no? Bueno, dicen que en política no hay conciencia. Yo lo creo. Pero, ¿cuál es la intención? ¿Crees que él quiera ser candidato a la presidencia? No logro interpretarlo bien. Lo que sí me va quedando claro, para ver, son dos cosas. La primera es que en el empresariado de derecha peruano existe ya una necesidad de autorepresentación. Vemos a Roque Benavides en el partido aprista peruano. Sillonis. Sillonis intentando meterse por los palos y buscando un lugar donde postular. López Aliaga en solidaridad nacional. Hernando de Soto y posiblemente con Añaños en Avanza País. Básicamente personas intercambiables entre sí que piensan y defienden lo mismo, que seguro además son amigos, y que ahora están intentando llegar al poder porque me parece que la derecha empresarial ya ha visto que no le funciona tercerizar sus aspiraciones políticas. Que en su momento Fujimori, claro. Es verdad, hace mucho tiempo que no había tanto miembro de lo que se puede llamar la élite económica, ¿no? Aspirando directamente a participar en política. Que por cierto... Que deben tener juntos, seguro. Pero me parece bien en el sentido de que, bueno, pues que postulen y quienes los crean competentes votarán por ellos. Pero me parece mejor que estén transparentemente representados a que actúen a través de un intermediario. Siempre he pensado que las opciones, o sea, que el electorado tenga opciones en buena hora. Por supuesto. Pero creo que un análisis más profundo nos lleva a ver que hay un cambio en el empresariado que se ve, me parece, desde PPK. Julio Kotler proponía que la victoria de Piñegra en Chile, su primera victoria, despertó un interés en el empresariado peruano de proponer una candidatura propia, de casa. PPK fue el primer ensayo. Y luego, lamentablemente, por el conflicto con el fujimorismo, el ensayo falló. Y el fujimorismo ya no es el espacio de tercerización política de estos intereses empresariales. Dejó de ser, ¿no? Dejó de ser. Porque ni siquiera es ya todo lo promarcado que este sector quisiera, me imagino, ¿no? Y además se terminó enfrentando al candidato del empresariado que era PPK, ¿no? Entonces hubo una ruptura ahí en ese momento. Tal cual, tal cual. Y por lo tanto requieren un candidato in-house, un candidato de casa. Ahora, el problema es que al haber por lo menos tres, como dices, ¿no? En Sionis, eventualmente Roque, de Soto, se van a terminar canibalizando. O sea, se va a diluir el voto. Es como si pareciese que el trotskismo ha pasado por ellos y están más divididos que lo que alguna vez ha estado a la izquierda peruana. Y lo segundo que te quería comentar, Joaquín, que me lleva a pensar estas candidaturas es este mito del presidente CEO, ¿no? Del presidente como presidente de gestor de directorio. Que me parece que la experiencia del PPK demostró que el equipo de herramientas que necesitas para gobernar no es el mismo que necesitas para liderar una corporación. Pues eso ya se ha demostrado clarísimamente, ¿no? O sea, la política requiere otro set de habilidades. El país claramente no es una empresa. Ahora, yo sí te diría que Roque Navides tiene un perfil más político, incluso que es BBK, ¿no? O sea, es una persona que está en el debate público permanentemente, que tiene posiciones claras, creo que es un comunicador efectivo, representa una visión de pensamiento. Ahora, dicho esto, creo absolutamente improbable que él pueda entrar ni siquiera en la segunda vuelta, ¿no? Porque básicamente... El hecho que hay algún sector que vea con buenos ojos la posibilidad de una candidatura de Roque Benavides, yo creo que también habla, dice mucho, de por qué es que la CONFIEP se ha comportado de cierta manera y por qué el sector minero se ha comportado de cierta manera. Está muy desconectado con la caja. Sumamente desconectado. Y además está muy íntimamente vinculado, Benavides, a una industria muy conflictiva como es la minería, ¿no? Y eso yo creo que es como insalvable en el caso de Perú. ¿Sabes que dentro de todo esto no deja de ser paradójico que sea el partido apista peruano donde él termine orillándose más allá de la relación familiar que lo une a ella de la torre, sino que el partido apista peruano se define como izquierda. Bueno, eso es... Entonces, claro, esto es básicamente la abdicación absoluta de los principios de ella. Pero ya hace tiempo, ¿no? Ya hace tiempo. O sea, si uno ve el segundo gobierno de Allan, en realidad lo que aspiraría la clase empresarial peruana... Esa es la abdicación de ese gobierno. Es una reedición. Si pudieran ponerle play de nuevo lo harían, yo creo, ¿no? O sea, ya el APRA, yo creo que eso del Partido del Pueblo, ¿no? Y el antiimperialismo quedó en el pasado y hace un buen rato. Sí, pero, Joaquín, lo repiten. Eso es sorprendente. Es una etiqueta, pero ya no significa mucho, ¿no? Pero un paso más allá. El hecho que esté Roque Benavides en el APRA, Hernando de Soto en Avanza País, López Aliaga en Solidaridad Nacional, Fernando Sillonis intentando entrar a la carrera como de lugar, es una atomización de ese frente que finalmente termina favoreciendo candidaturas, ya sea un poco más centristas que son amigables de este sector, pienso en George Forsythe, y también en posiciones tal vez más radicales como Daniel Urrestes. O incluso una izquierda, ¿no? Que más bien advierte, pues, el riesgo de que el poder económico quiere tomar el poder. Sí, pero claro, ellos no compiten con la izquierda en los votos. Por ese voto, es correcto. ¿No? Lo que puede ver es más una unificación, pero no compita por esos votos. Sí, mira, yo no sé, no creo que ellos mismos mantengan las cuatro candidaturas, sino que al final probablemente haya una suerte de alianza. Y en este punto, como tú decías, todos son como globos de ensayo, ¿no? Para ver cómo reacciona la población. Y al final se van decatando. Si esas candidaturas encaminan, no hay segunda vuelta. O sea, finalmente, la primera vuelta es central para consolidar los votos que te permitan llegar a segunda vuelta. Ahí ya pasa cualquier cosa dependiendo de cómo construyas alianzas, ¿no? Esta atomización de estas elecciones, estos perfiles muy similares entre sí, intercambiables entre sí, solamente favorece a candidaturas como la de Forsyth o como la de Urresti, ¿no? O Acuña, tal vez, ¿no? Bueno, Acuña, Acuña a su manera es un... Representa la clase empresarial, pero bueno, provinciana, ¿no? Pero regionalista. Regionalista, claro, provinciana. Pero es un empresario de mucho éxito. Pero no es la élite empresarial. Así es. No es la élite empresarial. O sea, no... Representa el emprendimiento, representa el crecimiento, tal vez desde la informalidad, porque nunca ha quedado claro cómo comenzó su fortuna, al margen ya de lo que conocemos en este momento y de sus universidades, pero eso tuvo un comienzo. En cambio, en el caso de Roque Benavides, López Aliá, Sillón y Zornando de Soto, o son... Hay una herencia por medio o riquezas de toda la vida. Yo creo que en ese sentido, en realidad, el modelo de éxito en el Perú es el de Acuña. Es muy acuñista. No es el de Benavides, porque básicamente Acuña proviene, pues, de la pobreza. Él es de la provincia... Me parece que el distrito de Socota, en la provincia de Chota, ¿no? O sea, viene realmente del medio rural, muy pobre, y se ha abierto paso. Es la aspiración de los peruanos. Es mucho más Acuña que alguien que ya empezó con una cierta fortuna, ¿no? Es el modelo de éxito. alguien que heredó la mina más grande del Perú. Son distintos modelos, pero, claro, la historia de Acuña, mucho más gente se puede ver reflejada en la historia de Acuña, ¿no? Y aspirar a ella. Bueno, y va a ser muy interesante. Sí, todavía queda mucho, pero sí me parece interesante ver cómo se van alineando los intereses y los partidos y cómo, además, como todas las elecciones, salta la luz que demasiadas personas que tienen cierta visibilidad creen que la mejor manera de ayudar es ser presidente. O candidatear, por lo menos, ¿no? Sí, bueno. Terminarán con 20 candidatos y solo dos pasan la segunda vuelta. El asunto es que muchos de ellos son iguales. Sí, pues. Y eso termina fraccionando el electorado y generando luego que tengamos bancadas de pequeña escala o también muy fraccionadas en vez de consolidar candidaturas bastante más cohesionadas y con una agenda común. Oye, bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Te dejo, me tengo que ir. Está bien. Bueno, mucha suerte. Veamos qué sucede en estos días. Dale. Un abrazo. Adiós. Chau. Aló, hermano. Con Augusto y Joaquín Rey. Un podcast de RPP. Más capítulos y otros podcasts como este en RPP, sección podcast.